Música Inder Rural tiene una serie de operativos para este fin de semana sobre todo en el área de solventar el problema de abastecimiento de alimentos vamos a conversar con el presidente de Inder Rural, Rafael Araque quien nos presenta también al equipo de trabajo Si, bueno, una tarea que nos encomendó el señor gobernador del Estado de México el doctor Ramón Guevara en contribuir en lo que tiene que ver con los mercados itinerantes preciosas merideñas vamos a empezar sucesivamente el fin de semana, el sábado con la ciudad de Medina, con el municipio de Libertador otros municipios del Estado de manera que ir avanzando hasta el próximo año de febrero lograr los 23 municipios esto es un esfuerzo conjunto entre los productores la industria, el sector privado, el gobierno, la gente y nosotros queremos que esto sea para todos de manera que ir avanzando proporcionar alimentos de calidad a precios solidarios, a precios accesibles pero también con la intención de que sea para todas las personas que puedan adquirir estos productos me acompañan un excelente equipo en el Instituto Merideño de Desarrollo Rural estamos como gerente general tenemos una excelente persona como es Álvaro Sánchez tenemos al gerente de Extensión y Desarrollo Médico Veterinero Carlos Julio Nieto Nava tenemos a la asesora jurídica, la doctora Consuelo Uzcátigue tenemos al gerente de Ambiente y Ecosocialismo al ingeniero Frey Hidalgo tenemos al gerente de Proyectos y Horas Rural el ingeniero Simón Rivero y tenemos también como director interno al economista Giovanni Vilche es un gran equipo tenemos también al gerente de Talento Humana y Dania González es decir que ya arrancamos con todos los hierros esto es un instituto a servicio de los productores tenemos unos proyectos, unos planes de desarrollo para el próximo año que nos van a ayudar también a producir más alimentos a producir más carne, a producir más pollo a producir más leche a producir también más vegetales, más hortalizas tenemos unos convenios que se van a llevar a cabo con empresas extranacionales como Nestlé de Venezuela con empresas regionales como Genética y Hembriones Méridas de manera que los productores cuentan con un productor como presidente del Instituto Medineño de Desarrollo Rural y necesita un equipo que es un equipo formado, capacitado también tenemos como coordinador del área de producción al médico veterinario Pedro Trejo tenemos también los ejes estamos montando los ejes un coordinador en cada eje de los que está dividido el Estado Mérida como en la zona de la Panamericana la zona del pueblo del sur, el páramo, Mocotí, la área metropolitana de manera de poder ayudar a los productores esto es un programa de asistencia técnica de extensión, de transferencia de tecnología de manera que no podemos resolver el problema de la alimentación en dos semanas es un procedimiento largo pero en el corto plazo tenemos planificado montar un programa de producción de pollo y de producción de porcinos de manera que eso pueda contribuir al suministro de proteína a todos los merideños En cuanto a los sitios exactos donde se estará revisando el mercado este fin de semana ¿cuál nos puede indicar? Sí, bueno, en principio arrancamos aquí en Medida la misma sede del Instituto Merideño de Desarrollo Rural la Avenida Ordaneta en la sede del Ministerio de Agricultura y Tierra vamos a tener una exposición sobre todo de los productos lácteos de productos vegetales, hortalizas ya en las próximas semanas iremos incorporando lo que es la parte de víveres y después estaremos trabajando con lo que es proteína animal y como es un compromiso del gobernador vamos a empezar a trabajar con lo que es la feria de la Yaca para principios de diciembre así que bueno contamos con el apoyo también de los productores los productores que quieran contribuir de apoyar estos mercados itinerantes preciosas merideñas estamos completamente a disposición la idea es que todos trabajemos por Mérida trabajemos por salir adelante y por lógicamente por mejorar la situación económica que todos estamos padeciendo Muchísimas gracias a Rafael Araque quien es el presidente de Inde Rural al referirse a estas acciones que se estarán desarrollando en los próximos días para tratar de paliar el problema de desabastecimiento de alimentos Leonardo Rodríguez ULA informa y bueno